Querido, mi nombre es Leonardo Martínez, corredor del Dakar, bueno, muchos años. Me agarró el COVID en noviembre, he estado en Muti, acá en la clínica Follanini, con estado un respirador. Por los héroes de blanco de la clínica he podido, y la bendición de Dios, poder respirar. Gracias a la bendición de Jesucristo que he podido superar este empase que me encuentro en este momento. Dios ha querido que viva para poder mandarle este mensaje. Aunque he tenido una mente muy positiva, muy fuerte, pero sin Dios, sin Jesucristo, no lo había podido lograr. Es necesario cuidarse, no dejar de usar barbijo, no dejar de distanciamiento social. El virus está presente. He estado en tres continentes corriendo. He estado en todo Bolivia corriendo durante toda esta pandemia. He estado en todas partes del mundo corriendo en pandemia. Pero agarra el virus. Tienen que... Eran las personas que no querían vacunarse. Porque confiaba en mi fortaleza y en mi mente. Y no es así. Es necesario tener las vacunas. Es necesario cuidarse. Y sobre todo, darse cuenta que la vida depende de Dios. Depende de Jesucristo. Depende de eso. No depende de nosotros. Le mando un gran mensaje. Leonardo Martínez. Corredor del Dakar. 2022. 2022. 2022.